¿Qué tal juego amigos? Bienvenidos a un capítulo más en juegos, juguetes y coleccionables. Hoy vamos a ver otra línea de 6 pulgadas y para platicar de eso está conmigo... Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola Marisol. Oigan, estamos en el Museo Art Toys y pues bueno, tienes esta línea especial de Avengers, así que vamos a abrirla porque oculta una sorpresa increíble para todos ustedes. Y bueno, platícanos de esta línea porque pues tiene a un personaje increíble. Pues sí, hoy vamos a hacer el unboxing de las figuras que conforman el Build-A-Figure de Thanos del mundo cinematográfico de Marvel. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Vamos a sacar nuestra primera víctima que es el mismísimo... Capitán, Steve Rogers. Steve Rogers, vamos a ir al review y vamos a ir juntando las piezas. Bueno, pues comenzamos con este. Vemos que incluye lo que viene siendo el principio del Build-A-Figure que en este caso es Thanos. Vemos su cara, incluye el escudo que le dan en Wakanda, el nuevo traje y pues vamos a abrirlo a ver qué tal. Vamos a ver la parte de atrás. Aquí tenemos en los costados, como nos tiene acostumbrados nuestros amigos de Hasbro, el arte del Capitán América. Luego aquí tenemos la foto del producto y todos los personajes que tenemos que conseguir para poder armar al poderosísimo Thanos. Y además menciona el número, o sea, cada pieza de Thanos está numerada y bueno, viene mencionado en qué personaje encontraremos cada parte de Thanos. Ahora sí, vamos a abrirla. Vamos a abrirlo. Arras. Arras. Aquí ven que sí era nueva de paquete. ¿Por qué abrirla de lado y no por abajo? O sea, yo, a mí me gusta más abrirla de lado porque la podemos sacar como si fuera una charola y si en dado caso la quieren regresar al empaque es mucho más fácil hacer esto. Entonces nada más jalas la charolita así tal cual, sale de una manera muy fácil. Si la quieres guardar pues ya nada más la regresas y podemos seguir trabajando perfectamente. Y está bien padre porque trae un fondo con el logo de los Avengers que pues si lo dejan en su caja se va a ver súper bonito. Así es. Entonces vamos a empezar a quitarlo de el blister que viene. Como ya hemos comentado, ahora vienen a presión. Entonces tú lo puedes regresar otra vez a presión si lo quieres mantener en su empaque, verlo, disfrutarlo, jugar con él. Y pues vamos a ver el detalle. Algo que me gusta mucho de Hasbro que hace con el mundo cinematográfico o cualquier licencia que está trabajando es que para estos que son de película hacen moldes totalmente nuevos. Entonces se agradece muchísimo porque no nada más es pintura, es toda la textura que le dan al traje. Ve el trabajo que tiene la estrella, o sea la pintura que le ponen. ¿De hecho? Está la textura, o sea hacen un trabajo estupendo con las esculturas y todo el detalle. Aparte le dan este plus que es la articulación. Entonces vamos a ver qué articulaciones tiene, empezando pues desde la cabeza. Vamos a ver, tiene la clásica que gira y aparte puede ser que sí. Entonces ya aquí tenemos dos articulaciones, la del cuello y la de la cabeza. Ya con eso empezando pues está súper articulada la pieza. Y luego el match que hacen aquí de esta pieza que también... Ah mira, también tiene otra aquí más. O sea, no solo para justificar el color del plástico no viene pintado, lo podrían haber pintado. Pero es otra pieza adicional de plástico que la agregan al cuerpo. Y luego seguimos, tiene articulación en lo que vienen siendo los hombros. Espera, vuelve... Ah, ok, le rota. Sí, aparte tiene esta rotación, tiene una articulación extra, tiene doble articulación en el codo. ¿Cuántas llevamos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. O sea, nada más siete articulaciones de aquí a acá. ¡Wow! Está súper articulada. El detalle del guante, la pintura, todo está muy, muy bien hecho. Cada color en su lugar. Está, la verdad que sí, está muy, muy bien hecha. La articulación tiene en el, pues vamos en la parte del abdomen. Están muy bien marcadas y están perfectamente ocultas. O sea, aprovechan cada pliegue que tiene el traje para ocultar las articulaciones. No te das cuenta de la del abdomen. Y del abdomen, ve, ahí está perfecta la del abdomen. Tiene el cinturón. En ese ya son nueve. Ya está, se dobla, o sea, bueno, se dobla, gira perfectamente, se dobla con el abdomen. Las articulaciones de las piernas. La escultura, la verdad, sí me tiene sorprendido. No sé si alcancen a ver en la cámara toda la, exactamente, toda la textura de la tela. A esta escala, imagínense. Es muy difícil trabajarlo. Es muy difícil trabajarlo, pero ya ahora con toda la tecnología que hay es impresionante y qué bueno que lo compartan. Mira, ve, tenemos articulación aquí, arriba, abajo, izquierda, derecha, en los muslos. Doble articulación otra vez en la rodilla. Tenemos la articulación en la bota y aparte gira la del tobillo. Y el detalle de las botas, véanlo por favor, o sea, las hebillas, todo, todo el detalle, la pintura, las texturas. La verdad lo logra bastante, bastante bien Hasbro. Ahora vamos a sacar el escudo, que ya se me estaba olvidando. La verdad es que la figura habla mucho. Quiero que vean un detalle que a mí me encantó. La cara está frunciendo el ceño, pero sí tiene marcada la ruga que se hace arriba de la nariz y el tipo de pintado en la cara es diferente. No es tan a mano, o sea, se ve como si fuera impreso. Está impreso, está increíble. Sí, y tenemos los puños, se pueden cambiar para ponerle puño cerrado. Y vamos a ver el escudo. El escudo está muy padre, está muy bien hecho, viene como en una goma flexible, que lo cual nos va a ayudar a que el momento de que lo quiera agarrar, o porque lo queramos poner en la mano de nuestro personaje, lo va a hacer más fácil, porque luego estamos batallando mucho con él, como estamos batallando el ceño. Entonces ayuda a que lo podamos agarrar. Uy, bueno. No lo agarré. Bueno, abrimos las manos y ya está. Ahora sí, ya lo agarro. Entonces tiene el escudo que le dan en Wakanda. Give that man a shield. Y no sé si ya viven, exactamente. Y vamos a ver la espalda, para que vean que tiene ahí el, para cargar el escudo, etc. Sí, ¿no? Tiene el, donde se, cuando lo tenía. Y pues ya tenemos esto del Capitán América, que la verdad me gustó mucho. Padrísimo. Y como bien lo mencionas, surgen detalles distintos cuando están basados en los universos cinematográficos, porque ya es, yo hago mucho hincapié en esto, parecerse al actor más allá de, pues obviamente el actor representa todo el personaje, ¿no? Pero poder cubrir cada detalle le da mucha vida. Y que tienes en tu semana. Y tenemos aquí la cabeza de Thanos, que ya cuando lo armemos le vamos a dedicar su tiempo a hablar de esta escultura y de esta figura. Entonces vamos a seguir con la segunda. O Taskmaster, mira, ¿será coincidencia? Enemigos. Algo del llamado, el destino tiene preparada una cita para el día de hoy. Vamos a quitar la pierna. La cinta, obviamente, pues igual, lo mismo, nuestra figura, la pierna, incluye en este caso, su escudo, su espada, el arte que tenemos lateralmente, una breve descripción del personaje, que es el Taskmaster, y pues todas las figuras que se necesitan, con qué pieza incluye, para construir a nuestro personaje Thanos. Entonces vamos a proceder a la apertura de esta figura. Creo que me falta, ahí está ya. La abrimos lateral, jalamos la charolita. Y vamos a ver Taskmaster, ¿qué nos ofrecen ahora? Porque este ya tengo, ya había salido con anterioridad, Taskmaster en la línea de Marvel Legends. Entonces, obvio viene la capa aquí atorada un poco, pero ya nada más la pasamos por aquí. Este espacio para la capa me gusta mucho, porque evita que se pueda pintar o que se maltrate o algo. Y exactamente, viene aparte, y como bien mencionas, no se va tallando a la hora de manejar la pieza con la capa, y que se pueda manchar o despintar la figura. Entonces vamos a ver a Taskmaster. Vemos que le pusieron, viene muy decorada la cara en esta ocasión. Como puede ver la cámara, viene muy bien hecha. La capucha, todo el detalle, está muy padre. Me gusta mucho la calidad en la pintura, porque sí son, o sea, no está nada más opaco, no feo, sino como, no que no tenga un brillo, resaltan mucho los colores. Ahora, tiene varios tonos, normalmente nada más te dejan el plástico de un solo tono y te pintan, no sé a lo mucho, los dientes y los ojos. Pero ahora se ve que tiene dos tonos en el cráneo. Eso se agradece, se agradece. Los puntos de articulación están bien, bastante bien. Los guantes, tenemos igual doble articulación en codos, articulación en hombros, antebrazos, abdomen, cintura. Está increíble, ahora trae este detalle aquí, que supongo que va más acá arriba en la pierna. Este cinturoncito que trae aquí, se cae un poco, va más arriba y pues tiene igual la funda para su pistola, que viene en dorado y su super escudo. Recordemos que, déjame si tiene para la espada, no, no tiene para la espada, pero se la podemos poner igual aquí, atrás se agarre con la capa. Para poner un display y poner su escudo. Recordemos que Taskmaster es, en los cómics, tiene la capacidad de aprender todas las habilidades con el que está combatiendo, mientras esté peleando, inmediatamente va aprendiendo todas las habilidades de combate, entonces se vuelve un enemigo muy difícil de vencer. La capa, no sé si ya lo veo, vamos a sacar la espada. Tiene atrás, los personajes con capa siempre tienen una facultad aquí atrasito. Tienen un pivotito para que se inserte la capa y no salga volando, no esté bailoteando, no esté floja, esté muy bien puesta en su lugar y para que se pueda quitar o no. Y le da más estética a la figura, como bien dices, como no está bailando y no está moviendo de un lado para el otro, permite que la capa se quede en su lugar y le dé una mejor apariencia en el momento que tú ya la pones o la exhibes. Y además que en este caso, como la capa es rígida, ayuda también mucho a que se detenga la pieza. Entonces eso también está muy, muy padre. Taskmaster me gustó mucho, no sé a ti qué te pareció esta pieza, a mí me encantó, me gusta el detalle de la espada, que tenga sus hoyitos, sus perforaciones acá en el mango, está muy bien. Sí está muy padre. Me gustó mucho, ¿eh? La articulación está bastante, bastante bien hecha. La cara me encantó, eso es lo que más me gustó de esta pieza, pero sí está bastante, bastante bien. El tono en mate del escudo con el logo y el plástico que brilla un poco más también lo hace que se vea muy padre. El cinturón, la hebilla, está... ¡Ay, Dios mío! Es increíble. Sí, sí, está bastante padre Taskmaster y el enemigo del cap. Sería genial que lo sacaran en el mundo cinematográfico también a Taskmaster. Y Taskmaster viene con la pierna derecha de Thanos. Entonces, tenemos dos piezas y vamos con la tercera figura. Tenemos a Marvel Songbird. Songbird, vamos a ver qué tal está este personaje. Incluye, pues vemos que trae sus alas, como es como una especie de energía. El empaque está igual, o sea, tenemos el logo de Avengers. Y incluye el brazo derecho. Y igual de la parte tenemos el arte de Songbird. Y vamos a proceder a abrirla. Viene ahí la descripción del personaje. Y tenemos, de igual manera, todas las piezas que necesitamos para armar a Thanos. Vamos a darle la apertura, a ver si quieres. Toca. Tipi. Muchas gracias. Este sí va a tener que ser hacia acá. Espera. Lograr que abra. ¡Listo! Ya quedó. Listo. Luego, esto a mí me da mucho pavor. Que se quedan muy bien adheridas las pestañitas. A ver, tú, Guito. No, porque me da mellito. Y a fin de cuentas, hay que mantener bien cuidada la caja. Pues sí. No es para tanto. Ya está, ya se abrió. Vamos a sacar. Y vamos a ver. Los colores se ven muy padres. O sea, sí me gusta el contraste de las alas. Y vamos a sacar a Songbird. Está padrísimo los colores. Está muy padre el colorido que tiene. Está. Y me... A ver, ¿te ayudo? Trae estas alas. Con un pivote atrás. Semejan un poco a las de Phoenix, ¿no? Un poco. Un poco. Un muchito. Un muchito. Un poco. Un muchito. Vamos a ponerle aquí el... Trae este pivote aquí que va atrás en la parte de la... Le alzamos un poco el cabello para que entre. Y ya está. El cabello no... Ahí está. Ya el cabello ya quedó. Y vamos a ver. Me gusta mucho cómo contrasta el rosa de las alas. Cómo la enmarca la figura y le da... Y resalta más los tonos. Resalta más el tono negro que tiene o gris oscuro con el blanco. Esta está más hecha en base al cómic. Por lo cual los rasgos son más sencillos. Obvio no sabemos texturas. Casi en los cómics no te manejan tanto la textura de... De los trajes y demás. Si está en relieve. Si está estampado, etcétera, etcétera. Y en verdad me gusta mucho cómo está el contraste del rosa. La cara está muy padre. El pelo permite estar suficientemente suave para que puedas articular y mover la cabeza. La articulación, como en los cuerpos femeninos, la del codo es una. Nada más izquierda, derecha, arriba y abajo. Tenemos la de las manos, igual en las muñecas. Su brazalete. El abdomen está rígido. En esta gira izquierda y derecha. Tenemos su cinturón que también está suelto. Y todo lo demás está ya prácticamente impreso. Se hace es una figura en su hechura sencilla. No tiene tanta escultura como hemos visto en otras. Pero está muy padre. Me gusta. O sea, me gusta que es un personaje que no había salido antes. Songbird. Creo que sus alas son como de energía sónica. Tipo, este, ¿cómo se llama? Psylock. Algo así me da la sensación. Y pues sí, está muy bonita. Está súper bonita. Esta es más estética que como de acción, ¿no? Sí, sí, sí. Y como es más de cómic, por eso también la sencilleza en su escultura. Todo eso se justifica perfectamente. Pero sí, sí está. A todos los que les gusta coleccionar solo heroínas, mujeres, villanas. Está muy, muy padre. A mí me gustó bastante. Pues bueno, Juan, amigos. Con esto terminamos la primera parte de Marvel Legends Avengers para armar a Thanos. Muchísimas gracias, Hugo. No, gracias a ustedes. Gracias, este, si les gusta lo que estamos haciendo con los Marvel Legends, pongan sus comentarios. ¿Qué colecciones les gustaría ver? Si lo quieren ver en el museo, una exhibición de puro Marvel Legends, estaría excelente. Pónganos eso, compartan los videos en sus redes sociales y visiten el museo que está en la avenida 5 de mayo, número 23, lunes a domingo de 11 de la mañana a 7 de la noche. Está ubicado en el centro de la Ciudad de México. Y para que se den una vuelta y vean todas las maravillas que tienen aquí. Y como bien lo mencionó a Hugo, coméntenos si les gustaría una exhibición dedicada a los Legends de Hasbro. Nos vemos en el próximo capítulo de Juego, amigos. Yo soy Marisol y les mando un beso a estos juegos juguetes y coleccionables. ¡Suscríbete al canal!